¿Qué es la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma? ¿Qué es la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma? ¿Qué es la Universidad Autónoma de 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 la Universidad una movilidad rápida, segura y sustentable. Cuando te pones sobre la ruta te arroja la información sobre el tiempo que harías en bici, en taxi colectivo, en camión, el clima, las emisiones de CO2 que estás emitiendo, el tiempo que tarda tu recorrido y las calorías que quemarías dependiendo del modo que estés usando. Lo que ellos esperan es que en un año se pueda concluir este proyecto para que esté disponible en los sistemas de iOS y Android y sea completamente gratuita. Creo que siempre hemos buscado que sea una aplicación gratuita, ya que está destinada a servicio público, a gente que tal vez no tiene esa capacidad de tener o comprar una aplicación, buscamos que sea gratuita. El saber trabajar en equipo les permitió participar en el concurso Rediseña Edomex, en el cual obtuvieron el primer lugar. Con imágenes de Mario Vivero, Aleli Rodríguez, Antena 125.